Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará y estos prodigios acompañarán a los que crean arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas podrán tomar a la serpiente con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán después de decirles esto el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que hermoso entonces hoy en este domingo estamos celebrando la ascensión de Jesús del Señor al cielo y este dogma tan importante esto que es tan importante para nosotros como nuestra doctrina en nuestra vida de fe significa principalmente que el Señor va al cielo pero porque nosotros tenemos que comenzar ya ahora a asumir nuestra tarea la construcción del reino de Dios Upeangos y Iseinas, Upealas y Iseañandé, el evangelista ciertamente que viene de una teología maravillosa de lo que nos escribe San Lucas y aquí nosotros tenemos el evangelio hoy de Marcos en este capítulo 16 ya el colofón es decir el agregado donde encontramos una síntesis de lo que significa el trabajo del cristiano igualito te hace toda una lista estos son los signos que acompañarán a los cristianos la ascensión de Jesús encontramos al final del evangelio de Lucas y encontramos también al inicio de Hechos de los Apóstoles estos dos libros que fueron escritos por San Lucas y ahora se nos presenta ya en este resumen como les dije pero sobre todo con una acentuación específica que es aquella acción y aquella tarea que el Señor nos deja Él al subir al cielo vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación primera cosa muy buena una generalidad, una totalidad vayan por todo el mundo entero etea behoaná yeva entonces upea bella poana anuncien la buena noticia eu angelio buena noticia pero eso hay que anunciar este es el famoso querigma dar a entender que el regalo más grande de Dios para con la humanidad ya se ha realizado que nosotros entonces hay que dejar anunciar anunciar a todo el mundo el otro elemento es que nosotros tenemos que procurar que las personas verdaderamente crean y que se bauticen porque ellos recibirán salvación aquí tenemos tres palabras esenciales y fundamentales pues ya entendemos por nada creer es la fe es la adhesión al Señor quiere decir que nos damos cuenta yayesa peaje en arañán de función yandeña mozaran virides peñan de yaran yayas desean a los frutos y el resultado es que los demás crean y que se bauticen evidentemente como elemento posterior pero el creer así como escuchamos en ese segundo domingo de este tiempo de Pascua justamente ¿se acuerdan? Tomás que no estaba en medio del grupo cuando se acerca al grupo hemos visto al Señor no creeré si no meto mi dedo y mi mano en el costado quiere decir que la función específica de esta comunidad de que el Señor nos está diciendo es tapejoque pe mozarambique pero oye hueroviana la pepe ya oye hueroviana la pepe ya pe en la responsable y en la pepe cualcana la oicoeco es el eje a mano agüe cruzure pero que después resucitado y que ahora estoy en medio de ustedes vivo para transformar el mundo para formar el reino de Dios eso es creer y entonces me adhiero y después viene y se bautice dice la palabra bautizo muchas veces hemos explicado y hemos reflexionado peaco dice que es lo que tienen que hacer que es el bautizarse el bautizarse es sumergirse en el agua eso quiere decir verdad sino que esa simbología quiere decir tenemos que estar empapados del conocimiento de Dios por eso queridos hermanos es importante lo que nos dice el creer nos lleva al bautizarse y entonces el resultado dice se salvará la salvación es la felicidad llegar a nuestra dignidad aquella que Dios nos ha regalado y la que todo hombre debe llevar en sí mismo tenemos que ser felices para vivir en la felicidad para vivir en la dignidad y todos como comunidad entonces somos responsables vayan evangelicen anuncien la buena noticia el que cree y el que se bautice entonces podrá salvarse que así sea que así sea